Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón, de Unidad Federal para el Desarrollo. Buenas tardes, señor presidente, a todos los miembros de la comisión y a los tres funcionarios, funcionarias del Estado Nacional que nos acompañan y están dando sus argumentaciones y explicaciones en relación a las preguntas y a las dudas que tenemos en la comisión. Yo tengo tres preguntas en estos tres minutos. La primera de ellas está relacionada con el servicio esencial de las telecomunicaciones en una casa de familia que está cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio con el mayor grado de solidaridad. Y me quiero referir específicamente a tres preguntas. ¿Qué se está haciendo para evitar los aumentos indiscriminados por cambio de planes o argucias de alguna de las empresas que prestan el servicio de telefonía, de internet y no del de cable porque no hay denuncia? En segundo lugar, ¿por qué o necesitaría tener la visibilidad de los acuerdos, no el de cooperación que se ha publicado, sino de los acuerdos hechos con las empresas que prestan este servicio esencial y en relación a la protección del derecho de los usuarios para evitar el corte y para evitar el aumento indiscriminado de los cambios de planes en este momento donde se utiliza mayor cantidad de servicios de internet? Y en tercer lugar, ¿por qué no se le ha dado intervención a las asociaciones de consumidores que defienden a los usuarios que utilizan el sistema de telefonía, de internet en las reuniones con estas empresas? Yo por lo que decía el señor Claudio Ambrosini, está muy contento con los acuerdos que hemos llegado con las empresas. Yo quisiera estar contento con la protección del derecho de los usuarios por parte de las empresas que están garantizando la conectividad. Eso es en relación a la telefonía celular y a estos acuerdos, incumplimientos y falta de participación de los consumidores. El segundo punto, el diputado Banzalón y miembro de nuestro bloque de Unidad Federal para el Desarrollo, plantea una realidad en el interior de la Argentina, que está relacionada con las FM, que dependen pura y exclusivamente de los ingresos, sobre todo en los pueblos más chicos, de los ingresos de aquellos comercios y productores que hoy tienen parada su actividad y por supuesto parado el aporte que hacen a esas FM locales. Me gustaría saber, y esa es la pregunta, si hay un plan específico para las FM a las que no les han llegado las otras ayudas establecidas por el Estado Nacional. Y la tercera pregunta es algo en lo que recurrentemente venimos en el Congreso, específicamente en nuestra Cámara. es con el tema del resumen papel al que están obligadas las empresas prestadoras de servicios públicos. Hay dos denuncias de muchas personas relacionadas con la empresa Fivertel y Telecom y le están indicando a los usuarios de telefonía e internet que se terminó el resumen papel y va el resumen de manera electrónica. Yo quiero recordarle, y esto es muy importante, uno de cada tres argentinos en la Argentina no tiene acceso a internet, por lo tanto uno de cada tres argentinos no tiene la posibilidad de acceder a un resumen electrónico. ¿Qué controles se están haciendo para que estas empresas no violen la obligación que tienen de enviar el resumen papel? Les agradezco a los tres funcionarios. Gracias, señor presidente Carro, por permitirme participar en la comisión. Gracias, diputado.